Muy buenas tardes querido Cuauhtitlal y Scali, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de poder compartir con ustedes desde el día de hoy, muy muy temprano. Llegué aquí a Cuauhtitlal y Scali, primero al encuentro con una empresa, con sus colaboradores, a las ocho de la mañana, y ha sido un día de encuentro ciudadano. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes su presencia aquí esta tarde. Me llenan de fortaleza, me llenan de pasión, me llenan de alegría, y sé, yo sé que aquí en Cuauhtitlal y Scali ya ganamos, aquí ya ganamos para la gubernatura del Estado de México. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y ustedes lo están demostrando. Muchas gracias a todos los ciudadanos que me acompañan también aquí. Les quiero dar las gracias porque miren, querido Cuauhtitlal y Scali, esta es una alianza que va mucho más allá de los partidos. Esta es una alianza donde tenemos académicos, empresarios, pequeños, medianos, comerciantes. Esta es una alianza donde tenemos militantes de otros partidos, donde tenemos representantes de los trece pueblos. Esta es una alianza donde nos acompaña y estamos muy orgullosos de un exalcalde que hizo una tarea honorable y un trabajo a favor de la gente. Esta es una alianza donde hay jóvenes, donde hay niños, donde hay hombres trabajadores, donde hay abuelitas, donde hay abuelitos. Y lo único que queremos todos nosotros es recuperar la paz y la seguridad. Vengo una vez más a Cuauhtitlal y Scali. Vengo con entrega. Vengo con un enorme compromiso. Muchas gracias, querido Santiago Cril, por acompañarme. Gracias, Cojoa, por venir desde Michoacán. Y gracias a dos hombres incansables que aman esta tierra, que sienten a Cuauhtitlal y Scali en su corazón y en su compromiso. Gracias, querido Anuar. Gracias, querido Ray. Muchas gracias a los dos. Y es el mejor ejemplo de cómo los panistas nos hemos unido, de cómo aquellos que decían que en el pan no nos íbamos a unir, se equivocaron. Yo sé lo que están sufriendo en Cuauhtitlal y Scali. Sé de la inseguridad y del miedo con que viven todas las familias. Hoy me lo decían primero los trabajadores. Nos extorsionan y nos quitan lo que ganamos en el transporte. Me lo decían los empresarios también. roban los trailers completos de mercancía y la autoridad dice que no se dan cuenta. Me lo dicen las lideresas de las colonias. Y fuimos a caminar San Lorenzo. Y le agradezco a San Lorenzo y voy a ir a cada uno de los pueblos de Cuauhtitlal y Scali y voy a caminar cada uno de los rincones. porque sé, sé que todos estamos viviendo lo mismo. Fui al encuentro con los ciudadanos. Caminé al lado de algunos de ustedes. Pude ver esas calles no solamente llenas de bachas. Pude ver esas calles llenas de agujeros, sin coladeras y con los niños en riesgo. Sé que somos en el Estado de México el primer lugar en secuestro. El primer lugar en extorsión. Sé que a muchos emprendedores les cobran derecho de piso. Sé también que no viven con seguridad en su casa porque asaltan las casas, habitación y roban los vehículos. Y ya me lo decía Ray también. Tristemente, así como tenemos algunos buenos policías, también tenemos policías corruptos que son cómplices de la delincuencia y de los funcionarios corruptos. Hoy les digo en Cuauhtitlal y Scali vengo a poner orden. Vamos a poner orden en el Estado de México. Y aquí, allí en Cuauhtitlal y Scali el que la haga la va a pagar. Se acabó. Se acabó la impunidad. Se acabó la corrupción. Se acabó la complicidad que tiene a sus familias viviendo no con miedo, viviendo con terror. Primer lugar, en feminicidios. Es el lugar más peligroso, como se ha dicho, para ser mujer. Y me lo dijeron en la empresa de ayer y también en la de hoy. Queremos abrir un tercer turno, pero ya no podemos. primero porque no llega el transporte, después porque no tenemos sapa, luego nos cobran la luz y tampoco hay alumbrado público, pero eso sí, llega el recibo de la luz cada vez más caro. Y cada vez más caro después que el candidato del PRI, el primo de Peña Nieto, votó a favor del gasolinazo. Nuevamente, en contra de cada una y cada uno de ustedes. Sé muy bien que sus calles necesitan drenaje y también pavimento. Sé lo que sufren cuando van a los centros de salud, que no hay doctores y tampoco hay medicinas y que muchas veces los mandan de un lado a otro y tampoco hay doctores y tampoco hay medicinas. Pero, ¿qué tal los actos de corrupción? Antier, con el presidente Anaya, el presidente de nuestro partido, fui a Valle de Bravo y fuimos a Valle de Bravo a exhibir ese rancho del exgobernador de Veracruz. Ese rancho que es un monumento a la corrupción y a la inmunidad. Eso que llamó un día Peña Nieto, la nueva generación del PRI. Esa nueva generación del PRI que tiene un rancho de 100 hectáreas con caballerizas y un hospital adentro. Pero, ¿saben el hospital para qué es? Un hospital para sus caballos. Y se robó para ese rancho 200 millones de pesos de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. La pregunta es, ¿por qué vino a comprar su rancho al Estado de México? ¿Será que aquí tenía muy buenos amigos? ¿Será que aquí se sentía muy seguro? ¿Será que aquí es parte de esa nueva generación? yo estoy estoy aquí porque faltan menos de 50 días. ¡Alégrense! ¡Ya se van! ¡Faltan menos de 50 días! menos de 50 días porque miren, estamos hartos de la mentira y de la inseguridad. Estamos hartos de que no lleguen las promesas que han hecho durante 90 años y que la gente honrada viva tras las rejas y los delincuentes anden sueltos. Estamos hartos de que no hay empleos bien pagados en donde vivimos los mexiquenses y por eso estamos aquí. Estamos aquí porque tenemos la capacidad de cambiar el rumbo de la historia. Estamos ustedes, ustedes y yo aquí porque faltan menos de 50 días para acabar con estos malos gobiernos de 90 años. Cuando nacieron nuestros padres ellos ya gobernaban. Cuando nacimos nosotros ellos ya gobernaban. Cuando nacieron nuestros hijos ellos ya gobernaban. Cuando nacieron nuestros nietos ellos siguen gobernando pero ya se les va a acabar. Tenemos que hacer tres palabras realidad. Tenemos que hacer todos juntos con el poder de nuestro voto tres palabras realidad. Fuera el PRI. Fuera el PRI. Eso. Fuera el PRI. Fuera el PRI. Fuera el PRI. No más. No más. Ni un siglo más. Ni seis años más. O le van a dar otra oportunidad a quien no ha puesto de rodillas al Estado de México. No. No le vamos a dar oportunidad ni a la corrupción de esas familias que se han privilegiado ni tampoco se lo daremos a este jefe político de Morena que hoy resulta que defiende a Duarte y que se jura en salud. Gracias. Y le vamos a dar oportunidad a quien hoy incluso ese jefe político de Morena ahora resulta que defiende a Duarte y se jura en salud. No, queridos amigos de Guadalizcán. ¿Saben qué es lo que va a pasar cuando ganemos el 4 de julio? ¿Saben qué es lo que va a pasar en la vida de cada uno de nosotros? Vamos a tener cada mes la creación de 10 mil empleos bien pagados aquí, aquí donde vivimos las familias mexiquenses. Cada mes 10 mil empleos y me van a preguntar ¿cómo? ¿Cómo vas a lograr que se creen 10 mil empleos cada mes? Primero, vamos a bajar los impuestos porque se han ido 40 mil empresas en los últimos años del Estado de México por inseguridad y por corrupción. En segundo lugar, le vamos a apoyar a todas las empresas. Les vamos a dar incentivos a todas las empresas que contraten jefas de familia, que contraten personas mayores de 50 años. Porque quienes tenemos más de 50 años tenemos talento, capacidad y experiencia. Les vamos a apoyar a las empresas que contraten personas con discapacidad y vamos a ayudar también a las empresas que contraten a todos los jóvenes en su primer empleo. Todo esto va a pasar el 4 de junio. ¿Qué más va a suceder? Transporte gratuito a todos los estudiantes del Estado de México a todos los estudiantes porque sabemos el trabajo de sus padres y la debilidad de su bolsillo. Hay poco dinero en el bolsillo y el transporte cuesta mucho. En segundo lugar, becas a los estudiantes y la beca para las mujeres va a ser un poco más alta que la beca para los varones. Y déjenme decirles por qué. Yo ya fui secretaria de educación pública y sé que a las mujeres nos cuesta más trabajo mantenernos en la escuela, pero va a haber becas para los estudiantes. Escuelas aquí para que no tengan que ir a otro municipio ni gastar tiempo ni gastar de transporte. Y hay algo muy importante para todos y para todos los que estamos aquí. Va a haber internet en todo el Estado de México gratuito. Porque tenemos que ser parte del mundo global. Porque tenemos que desarrollar el espíritu emprendedor. Aquí hay muchas mujeres, hombres, jóvenes emprendedores. Les vamos a apoyar con créditos blancos y capacitación técnica para que mejoren su negocio, para que tengan más clientes, para que vivamos sin miedo y con dinero en el bolsillo. Y vamos, vamos a acabar con esta corrupción. Ayer, por cierto, ayer en la mañana se dio a conocer cuál es el municipio donde la gente vive con más miedo de todo el país. Y de todo el país el municipio donde la gente vive con más miedo se llama Ecatepec. La Tierra